En el torneo de baloncesto superior de este año, organizado por una abadina nueva y un comité organizador nuevo, que yo tengo mucha confianza particularmente en que harán un gran trabajo. Yo quisiera que ustedes me permitieran dar lectura a unas palabras, porque no quiero improvisar ni que se me olvide nada. Es cortito y le pido a los miembros de la prensa que nos permitan esta otra. El Bruno Prado en sus estatutos establece que dentro de su objeto social es deportivo. Atender el deporte ha sido la clave principal de su crecimiento en los últimos 14 meses de nuestra gestión. El apoyo recibido de nuestra Junta Directiva es invaluable sin ignorar o reconocer el valioso aporte de nuestro director de deporte Héctor Junior Gil, del que pido que le extienda un aporte. con todo respeto y sin pretender señalar a nadie, somos de opinión que no hay justificación para que el baloncesto superior haya sucumbido a un nivel tan bajo. que hasta hay años en que no fueron celebrados torneos y los que se realizaron fueron píricos. El torneo de nuestro superior no ha sido bien dirigido en los últimos años, causando falta de credibilidad sin excepción de sus dirigentes. y por derivación una evidente ausencia de apoyo de parte de las principales empresas privadas e instituciones que respaldaban o patrocinaban los diferentes clubes que tradicionalmente participaban en los torneos. Es incomparable el éxito y desarrollo que ha tenido el baloncesto superior en otras provincias del país, quienes comenzaron mucho después del Distrito Nacional. Confiamos que los actuales distinguidos miembros que conforman el Consejo Directivo de la Barina, presidido por el licenciado José Muneo, que también pido un aplauso para el licenciado. Juntamente con las personalidades que constituyen el Comité Organizador del Torneo, presidido por un excelente hombre de resultados concretos, como es el licenciado Federico Larane José, hayan organizado un torneo que sea ejemplo para levantar la credibilidad perdida, esperando surja y motive su repunto, para que en lo adelante tengamos un evento de calidad que permanezca en el tiempo. De allí continuarán surgiendo los buenos atletas de esta importante, atractiva y popular disciplina deportiva, quienes seguirán, ustedes, representando con orgullo nuestros colores patrios en playas y lugares extranjeros. Finalmente, es necesario señalar que no obstante el escaso tiempo fijado para que los clubes participantes organizaran sus respectivos equipos, el club Los Prados, ha hecho un gran esfuerzo y sacrificio para participar con un equipo conformado por atletas jóvenes, de los cuales parte son de su cosecha, y dirigido por un excelente, disciplinado e inmortal de baloncesto nacional, como es el eminente siempre atleta Víctor Hansen. Obedezcan sus instrucciones y dejen todo por el todo por nuestro club. Ustedes son una inspiración para los jóvenes hijos de nuestros socios, y también para toda la comunidad del distrito y nuestra nación. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.